El Ayuntamiento de Albacete va a iniciar los trámites para la modificación de las normas urbanísticas, medioambientales o de cualquier otra índole con el objetivo de impedir la instalación futura en Albacete de entidades que puedan generar malos olores o problemas de insalubridad en la ciudad. Reciente anuncio del alcalde que viene directamente a poner coto a ese futuro proyecto para una planta de biogás en el entorno del Polígono Romica, que ha generado tanta preocupación en los últimos días. El propio alcalde, Manuel Serrano, recoge el guante y ha trasladado esta cuestión en junta de portavoces a los grupos municipales a los que ha pedido el apoyo para esta modificación. Toca recular y recalcular ante un proyecto para el que hace un año eran todo elogios por parte del exalcalde. El alcalde valora la apuesta del Polígono Romica hacia modelos de producción más sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Siempre se facilitará los trámites administrativos a las empresas que quieran implantarse en nuestra ciudad, que es una ciudad innovadora que mira hacia el futuro creando unas bases sólidas desde el presente. Al exalcalde se la han colado. Allá donde va el biogás genera desasosiego e inquietud. Procede de desechos, muchos de ellos purines, lo que podría originar malos olores y otros problemas de proliferación de mosquitos e insectos. Una situación indeseada y sobre la que los vecinos, empresarios y ecologistas ya han asegurado que no pasarán. En el Polígono Romica trabajan más de 6.000 personas todos los días, como en las urbanizaciones más próximas. El ayuntamiento ya ha presentado un informe técnico desde la gerencia de urbanismo contra la instalación de esta empresa en Romica por considerar que esta actividad es incompatible con la normativa ambiental municipal. Al anterior gobierno de coalición los engañaron como a chinos y ahora Manuel Serrano quiere ir de la mano con los colectivos afectados por el biogás, un lobo con piel de cordero.